Las motos deben ser conducidas por el carril derecho, los espejos retrovisores son obligatorios y el casco es el artículo de seguridad que más vidas salva. Esos son los mensajes que la Comisión de Tránsito del Ecuador difunde en los controles. Se lo cita, automáticamente se lo cita con el artículo 389, numeral 11, o el casco homologado, exactamente. Y de pronto se le retiene la moto y hasta que supere ese inconveniente, le hacemos la devolución de la misma. Hay conductores de moto que sí colaboran y se preocupan por usar el casco reglamentario. Me ha tocado ver hasta accidentes mismos, que se han ido debajo de los carros y no tirando el casco, se han hecho pedazos, la cabeza, todo. A mí inclusivamente yo mismo me ha tocado a veces tirarme a la cuneta porque carros me han cerrado y por el casco me he salvado. Cuando se detecta una moto cuyas llantas estén lisas o con labor gastada, se las retira para evitar accidentes en la vía. Abraham Ceballos, Noticiero 1.